Los pies, que importantes son los pies. Los pies están fatal. ¿Fatal? ¿Pero qué tenemos? ¿Cayo? ¿Menudo? ¿Juanete? ¿Pepete? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el problema? No, era el COVID. ¿El COVID? ¿Los chinos? No. En el 2019. En el 2020 fue. En el 2020. Me recuerdo ahí. Pero con el COVID, con el bicho que le entró. ¿Y entonces qué le pasó con las piernas? Que ando con miedo. Con miedo. Tengo que mirar para todos los costitos, me he caído. Y necesitas el bastón, ¿no? Claro. Por si alguien se pasa, también está bien, ¿no? Para desbastonar. ¡Yiii! Bueno, pero en sí el pie... ¿Cómo está el pie? Izquierdo. Este. Este es el chungo. Este. Bueno, pues nada. Un poco de paciencia, ¿no? Ah, no. ¿Cómo es la doctora? Bien, bien. ¿Cómo es la doctora? ¿Cómo es la doctora? Bien, bien. ¿De trato? La doctora es bien. Es su cuenta. Estupenda. ¿A qué me dice nada? Seguro. A ponerle un piso en la ebrija, por lo menos. ¿Cómo lo sabe? ¡Uy! Habla de verdad. Y tú que eres de la base de Rota, ¿o qué? No. Navi. La, 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 la. Navi. Así es. Esos eran los que cantaban, ¿cómo se llamaba ese grupo? Sí, hombre. Sí. Había un indio, un comanche, un otro. Los Billish People. Los Billish People. ¿Qué te digo? ¿Eh? ¿Qué te digo? Será de nuestro tiempo. Sí, señor. ¿Eh? Los billajes. Aquellos tiempos. De aquellos tiempos. Bueno, por lo demás, bien, ¿no? Sí. Usted es del barrio. ¿Vive aquí? No. Yo vivo ahí en Santelmo. Santelmo. ¿Y desde aquí viene una caminata o no? En el coche. En el coche. Es que el coche es uña y carne para mí. Claro. Si no fuera para el coche no... Imagínate. No, no podía. ¿Y por qué vino hasta aquí? Porque le hablaron muy bien de esta doctora. Sí. Aquí. ¿Qué señor? Pues nada, ha triunfado, ¿no? ¿Y yo? Ya está. Vale. Que sea para bien. Vale. ¿Tienes buena uña para tocar la guitarra? Esta. ¿Taca, taca? De... De... Dime. Para el domingo de Ramos me la corto. ¿Te las corta para el domingo de Ramos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te la corta? ¿Por qué coge el sirio o qué? No, que me las corto. Me las corta. Oye, estarán las gafas de John Lennon, ¿no? ¿No? ¿Eh? Na, 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 yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Auténtica. Auténtica. Auténtica, ¿eh? Auténtica. Pero auténtica, pero además con este... Con el rollo que tiene de los 60, las gafas, total. A ver, a ver, ponte la... ¿Cómo te queda? Hace el amor y no la guerra, total. Bien, bien. ¿Eh? Bien. 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 Yankee go home, de Vietnam. Bien. Bien. Total. Bien. Bien. Así, guay. Guay. Paz, paz y amor. Paz y amor. Peace and love. Peace and love. Muy bien, grande. ¿Cuántos van estos? Esto lo vamos a meter, Marta, a las 10 de la noche. Pía rota, ¿eh? Vale. Con arranque roteño. Vale. Hola, ahí. Suerte, suerte a tus pies. Hombre, y también del Jerez, pero es que tienes tantas cosas. Mira, vuelve otra vez, Iván. Jerez Deportivo, toda la afición. No, me digas, ya metiste la pata. Eres de los sufridores del Atleti. Atlético de Madrid. Del Atleti y del Jerez Deportivo. Tienes el cielo ganado. Es verdad. Adiós. Adiós, compañero. Yo es que soy de la industria. Sí. Sí. Vámonos. Qué arte. Hombre, ¿nos vamos? Vámonos, vámonos. Bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Tú trabajabas aquí o vivías? No, yo no. Yo me he comprado aquí normalmente. Habla bien de la mejor ferretería de Jerez. Sí. Ferretería de Venegas. Aquí lo encuentro todo. Todo. El mejor personal, los mejores chavales. Se te pierde un tornillo. Raca, raca. Vamos, nos vamos. Venegas lo tiene. Te faltan varios tornillos. Venegas lo tiene. Perfecto. Pero tú, ¿qué haces tan cargado? Echame una manita. Este es un Venegas, no. Bueno, o sea que entramos y decimos Venegas. Vámonos. Y sin problema ahí está el tío, la familia y la esposa y está todo el mundo ahí a atender al cliente lo mejor posible. Pues vamos ahí a saco con Venegas. Yo eres el Venegas. Hombre. Hombre, claro, lo sé, lo sé, lo sé de memoria. ¡Uhú! Oye, tenemos que regalar una pizza, me cachis la mar. Acabo de acordarme que tenemos que regalar una pizza. ¿A quién le vamos a regalar la pizza hoy? Pues de milagro, este hombre se lo está ganando, ¿eh? Se está haciendo oposiciones para ganársela. Me va a tener que coger la carretilla, mano. Vamos a ver. Vámonos con la carretilla. A ver, yo me lo hago un ratito y tú me la llevas. Y ya te gana la pizza, vamos. ¡Vamos! Marrusela, Marrusela. Marrusela de mi amor. Yo te como, Marrusela. Yo te como, sí, señor. Fantástico. Creo que se lo ha merecido el hombre, ¿no? Se lo ha merecido. Se lo ha merecido. Vamos a tener que dársela. Se lo ha merecido, ¿no? Yo creo que sí. ¿Para qué vamos a discutir más, no? ¿Para qué vamos a discutir más si la... Oye, Venegas. Videl al canto. ¿Se está retirando el Videl o no se está retirando? Ahí te puede sentar perfectamente. Haz una defensa del Videl. Hay que volver al Videl. Sí, señor. Es lo mejor, un palabar. De toda la vida. Bueno, aquí está el muchacho que se le ha ganado con toda la categoría del mundo, ¿eh? Aquí está el muchacho. Muchísimas gracias. ¿Dónde tienes que ir? ¿De qué barrio eras tú? Yo vivo ahí. Ah, al laito. Ahí al laito. Me coge cerquita a la frontería. Me coge la cerquita Marrusela también y todo. Del tirón. Eso. Pues nada, te la has ganado, muchacho. Muchísimas gracias. Venga, no te lo pierdas. Bueno, eso. Defensa del Videl. Oye, Venegas. ¿Dónde están los Venegas? Que estamos hablando muy bien de los Venegas. Venga, vámonos. Mira. Para una nariz de ornitorrinco. Puede estar para arriba o puede estar para abajo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? O para arriba. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Oye, esto es muy bueno para... Esto es nasal. Esto es muy nasal. Esto viene muy bien. Para tener una buena napia, esto es muy nasal. Oye, que he perdido varios tornillos. ¿Te falta un tornillo? ¿Te falta un tornillo, no? Claro, le falta un tornillo. ¿Y a ti te sobra alguno o no? A mí me faltan siete. Mira, ahí te licuá. A mí me faltan siete. Bueno, esto exactamente no se llama tornillo. ¿Esto cómo se llama? La tuerca. La tuerca. Esta es la tuerca. Tuerca de métrica ocho. Claro. ¿Es o no? De métrica ocho. De categoría. Estos niños han estudiado. ¿Están señores? ¿El váter? ¿El váter? No. El váter. ¿El váter para cagarse? Venga ya. ¿Un váter de lujo? Un váter para cagarse. ¿Pero de dónde viene? ¿De Japón? A ver, a ver. A ver, a ver. Para cagarse, esto es para cagarse. A ver, ahí te sientas. Ah, esto es váter. Pero es que es muy amplio de esto, ¿no? A ver. Jope. Sí, no, comodito es. Está a gusto. Es una pena que no he comido butifarra porque si no me suelta eso rápido. Bueno, bueno, ¿y esto para ducharte luego? Hombre, no tenéis este, el japonés, que tiene incorporada ya la cisterna. Es el grifito. Eso, eso no lo tenéis, pero lo podéis montar en cualquier momento. Sí, de momento. Sin problema, ¿no? Bueno, venega, vamos, lo que quiera. Con venega es lo que quiera. Bueno, vaya. La virgen, ¿pero esto para qué? Exactamente. Una llave de corte de PVC. Una llave de corte de PVC. ¿Pero esto sirve también de profiláctico o no? Es demasiado. Depende de las medidas. Sí, depende, ¿no? Depende de las medidas de corta. Eres bárbaro. Depende de las medidas de corta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, venegas, ¿qué es lo último que ha llegado? Lo que Jerez no puede estar sin él. Te quiero decir, ¿qué necesita Jerez? Lo que necesite Jerez lo tiene Venegas, eso está claro. Pero ¿qué es para ti lo último? Lo que dice, en una casa no puedes faltar de esto. ¿En una casa no puedes faltar? Que nada de trabajar, que solo le falta a todo el mundo. ¿Qué le falta a todo el mundo? Esto no es muy filósofo, pero es filosófico. Pero no puede faltar una lima del ocho, una, un no sé qué, un martillo, pilón. Seguetita, seguetita y martillo se llevan mucho. Segueta y martillo se llevan mucho. ¿Esto qué? Ah, no, esto también, para cortar cable, para todo. Aquí está la segueta, o sea, esto, esto no puede faltar, ¿no? Para marquetería, para trabajos de... Ahora, para los pasos de Semana Santa se lleva mucho, ¿no? Es verdad. Para cortar lo más alto, más bajo, ¿no? Que no entra por una calle. El olivo, que no entra, el olivo no entra. Le corta la rama. Raca, raca, corta el olivo. Lo corta todo. Debajo del olivo, pam, 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 pam. Bueno, bueno, promoción del Venegas que vamos, ¿eh? No, no, no. Hombre, macho. No sé, creo que no estamos ganando medio kilo de tornillo, por lo menos. Oye, oye, me gusta cantidad estas cositas también. Esto, esto es molón, es molón. Sí, 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 sí. ¿Cómo a rar perro? No sé qué llevarme, de verdad. Tiro. Hay tantas cosas aquí que no sé qué llevarme. Bueno, ¿cuándo hay que empezar a poner pintura en la fachada? ¿Cuándo es la época ya, abuela? Pero en verano me o no. Aguantamos la primavera, por lo que pueda caer en abril, ¿no? Por de acaso. O sea, tú eres partidario de poner aquí las zapatillas. Pero esto es de atleta. Es que él es atleta de élite, cuidado. Esto es de seguridad. Ah, hostia. Que te agarra bien, ¿no? Con punta de hierro. Con punta de hierro, a verlo. Con punta de hierro, son deportes de seguridad, como las fotitas de seguridad. ¿Eso lo conoces, Iván? ¿Suenas? Son deportivas, son más comoditas. Más cómodas. Y los roedores, ¿cuándo es época de roedores? Uy, esto es todo el año. Todo el año, ¿no? ¿Se comen los roedores a la plancha o no? El compañero te lo come. No hay solución con los venegas. Con los venegas a raza. Vamos pa'lante. Mira, mira, tuberías aquí. Buenas, buenas tuberías. Tuberías. ¿Cómo, reina? No me digas. ¡Uy! Espérate. Ahora cuando terminemos, ahora cuando terminemos, llamamos a la dirección y te lo mandas. No te preocupes. Ahora mismo. Es que, ¿qué pasa? Que el jefe no sabe esto, ¿no? No lo sabe. Bueno, ahora lo hablamos. Tú no te preocupes. Ahora vamos a terminar de grabar. Tú tranquila. Es la problemática. Es la problemática que pasa normalmente. Que la empleada cree que le van a quitar el suerdo. Está buena. Vamos a tener que atravesar. Aquí no hay nada, ¿no? Estamos en baldío. En secano. A ver si este hombre no lleva a ninguna parte. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas tú? Al colegio recogida a la niña. Ah, ¿nos acerca? Vamos, no. A ver, ¿cabe nuestro querido Iván? ¿Cabe nuestro querido Iván? Aquí. Aquí. ¿Qué llevas aquí? Comida. Oh, qué curioso soy. Comida de mamá. Mira, mira lo que llevo yo. Oh, eh. Tú como siempre. Escapa tu malamente. Habla tú que a mí me da la risa. Oh. Ahí vamos a recogar a la niña al colegio. ¿Cuántos niños? Yo tengo una, una nada más. Has cumplido, ¿no? Y ya me corto la coleta. La coleta. Ya la has cumplido por lo menos. Sí. Bueno, ya aparco aquí. Aparto. ¿El colegio cómo se llama? La Marquesa. La Marquesa. Ah, La Marquesa. La Marquesa. Aquí todo es La Marquesa. Aquí todo es La Marquesa. Muy bien. La collordia que es chimalo, resfriado. Bueno, bueno. No pasa nada. O sea, el colegio al fondo, ¿no? Ahí está. Ahí. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. A ver, el colegio. Bueno, bueno. Oye, que hace calorina aquí, ¿eh? Está la cosa para abrir el limón, ¿eh? Desearte aquí un poco y desearte algo en el gaznate. Señores, vais al cole también. Estos eran los señores de antes. Vais a recoger también a los niños. Vamos a acercarnos con vosotros. ¿Qué vais a la sombrita? Pero, ¿qué están esperando? En esa zona, ¿no? Ahí, ¿no? Es el colegio. Todo eso, ¿no? O es grande el colegio, ¿no? Sí, sí. Muy grande. Bueno, vamos con esos padres a ver qué nos cuentan. Bueno, un ciprés. La sombra del ciprés es alargada. Curioso, ¿no? Como en los cementerios, ¿no? Hay un ciprés aquí. ¿Cómo? Ah, ¿eso es el cementerio? Sí, el final del cementerio. No me lo puedo de creer. Que estábamos al lado. Madre. Eso es la... Aquí llega al final. Eso es el final. O sea que aquí puede haber poltergeist. No sé. Dentro de la almacenada. No lo sé, vamos. Te quiero decir, los fuegos fatuos. ¿Qué se llama? Está ahí al lado, entonces, el cementerio. Mamma mía. Bueno, bueno, aquí están las madres, nuestras queridas madres, sufridoras madres de España. Hola. A la paz de Dios. No huid, es peor. No huid, que es peor. Oye, y a la sombrita. A la sombrita me mola. Vamos un poquito de sombrita. Oja, debajo del nogal. Me encanta. ¡Ay, madre mía! Ven para acá y van. Mira. Mira. Pero, ¿qué son? Cobayas de mi niña. Cobayas, ¿de dónde? El chazón de mi niña, las dos. Pero, ¿de dónde? ¿De qué sitio es este cobaya? Espérate. No le veo bien la cara. Son de pelo largo. Son de pelo largo. Es muy bonito. ¿Pareja? ¿Macho y hembra o no? Macho y hembra. Pues eso se multiplican, que no te digo nada. Es tu mamá. Mira, mira, qué monada. Mira, mira el pelo largo que tiene. Tiene un pelazo. Mira. Se la regalaron. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ellas? ¿Están durando? Ella tiene un año y pico. ¿Con vosotras ya? Sí. Porque es que yo sé que algunas se vuelven como salvajes y se comen. No, no, salvajes y salvajes. ¿Tú te has enterado de eso también? Sí. Dilo en pantalla que no es más adherida mía. Yo no. Que se comen a las crías. También puede ser. Susto, susto. Por eso te digo, ten cuidado. Ten cuidado cuando críen. Porque es que, no sé, se vuelven como locas, de celosas y se comen a las crías. No me he grabado. ¿Qué? Que no te he grabado. ¿De qué? Hemos grabado esas cobayas monísimas. Mira, mira tu niña. ¿A quién ha salido? Al papá. ¿Seguro? A su padre, igual que tu padre. Venga ya, tiene tus ojos. Yo no he participado ahí. Venga ya, tiene sus... ¿A qué tiene sus ojos? Los mismos. La niña tiene sus hijos. Los mismos, los mismos. Sus hijos, sus ojos. ¿Los tiene? Bueno, vamos a cantar aquí algo. Debajo del olivo, pam, 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 pam. Bueno, es un nogal. Nogal. Debajo del nogal, pam, 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 pam. Eso es caliente. Eso es. A ver, tú te sabes el tema. Mira cómo salen las raíces, ¿eh? Tremendas. Oye, ¿sabéis que están aquí los muertos al lado? Acabo de descubrir que estábamos tan cerca. No habrá poltergeist ni cosas raras, ¿no? Hay nada más que hay cosas buenas y no hay cosas malas. Claro, es verdad. Moverse no se van a mover las criaturas. Malo afuera. Exacto, los vivos tenemos más peligro. ¿Y esta quién se ha cortado la coleta aquí? Mira. Bueno, bueno, ¿a qué hora salen? Todavía no, todavía quedan, ¿no? Pero mi chiquitito sí. Claro, pues no los pierdas, no se vaya a perder el chiquitito, el chiquitito. ¡Vámonos! ¡Tira los cigarros! ¡Tira los cigarros que van a salir los niños y van a decir, mi madre fumando, esto no puede ser, no puede ser. ¡Tira los cigarros! ¡Tira los cigarros! Bueno, bueno, hay que ver qué tranquilidad aquí se vive. Hombre, qué paz, qué armonía, cuando vengan los cabilas, gritando, ¿no? Hombre. Los mamelucos. ¿Sois de la misma marquesa? Eh, sí. ¿Os viene de familia lo de marquesa o erais más condesa? No, mi madre era reina. ¿Por un día? Pero me quitaron el... Cuando llegó a mí ya se cortó. Oye, qué buen escenario tenemos aquí para una patadita por bulería. ¡Abra! Oye, es un poco, un poco basto, sí, un poquito basto, ¿eh? Bueno, que no salen los niños, ¿no? Yo voy por mi chico ya. Te vamos a acompañar, venga. ¿Tú que llevas, el vídeo de la boda o qué es eso? Una pelota de fitness. Ah, que estáis todas estupendas haciendo gimnasio todos los días. Sí, sí, eso que quiero. ¿Qué hay por el chico? Vamos por el chico. ¿Yo? No, no, te vamos a acompañar un poquito, un poquito. Pues es que ahí por ahí salen los de tres años. Los chiquetines, ¿no? Los chiquititos. Chiquititos, dime tú, ¿por qué? Bueno, bueno, aquí hay muchísimos niños, ¿no? Esto es muy grande, ¿no? Aquí cabe de todas las edades, ¿no? De todos, de quinto, sexto, primero. Aquí hay de todo, ¿no? Pues a esta hora, las criaturas haciendo deporte, ¡uh! Vamos a poner la cabeza. Mucho calor para eso. Mucho calor. Mucha agüita que tienen que beber. Eso sí, eso, hidratarse, lo que decíamos, hidratarse. A ver, madre, ¿quién es la madre más hidratada de la marquesa? ¿Paya? ¿Tú no estás hidratada? No, no. ¿Tú tienes pinta de hidratarte bien? No, no, ya. Vamos a ver, las madres hidratadas. Bueno, bueno, pero ¿tú qué traes? ¿Tú traes algo nuevo ahí? Sí, sí. Madre mía, pero te queda, ¿qué? ¿Un mes? Un mes justo. Justo un mes, te lo estaba diciendo por el... Por la curvatura. No, está bien, está bien saberlo. ¿Y qué va a ser? Niño. No lo sé. Ah, no has querido. No. Sorpresa, ¿no? Sí. Lo que sea, lo que caiga. Bueno, muy bien. Todo bien, ¿no por ahora? Sí, todo bien. ¿Algún antojo? No. ¿No has tenido ningún antojo? No, no, no. ¿Ni de barquita, ni de cestita, ni de un plátano? No, la verdad es que no. Nada, bueno, pues nada. Que te vaya muy bien. ¿Cómo le vas a poner a Claro? Bueno, si es niño, ¿cómo le pones? Ah, no. Ah, nada, nada. No quieres dar ninguna sorpresa. Nada, 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 nada. Y esta madre que nos cuenta. Que te ha rajado él esto, ¿no? Te tiene que serle tres puntas. Unas puntaditas. Vamos a ver esas madres de España. ¿Tú no eres madre? Vamos a ver estas madres jóvenes. Estas madres jóvenes que están todo el día haciendo camas y fregando. Estas madres nuevas de España. Dios mío, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿quién friega en casa? Él. Él y yo. Él. Déjalo que friegue él más. Sí, también, claro. Tú déjalo. Él lo hace, él lo hace. Él lo hace. O la va bajilla. No hay problema, ¿no? En casa no hay problema ya. No, ninguno, ninguno. Oh, qué fresquito aquí, chiquilla. ¿Cuántos vas a recoger? ¿Cuántos niños? Una. ¿Una nada más? ¿Pero vendrá luego alguno más o no? O vaya parada en eso. No, no, ya está, ya está. Yo ya he cumplido con el mundo. Como semos. A ver, ¿tú qué traes? ¿Otra vez yo? ¿Cuánto te he sacado? ¿Otra vez? Pues entonces mira, vas a despedir el programa. ¿Esto qué es? Buenas tardes. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Jimena. ¡Ole, Jimena! Jimena, qué monada. Chiquilla. Di hola. Hola, Jimenita. Qué monada. Bueno, que nos vamos a despedir aquí con la marquesa. Con la marquesa. ¿El coño de la marquesa? Mírala, aquí tiene su nombre puesto. ¿Quién se la ha hecho? ¿La abuela? La tata. La tata. La tata, mírala, ha escrito Jimena aquí, mira. Con J ahí. Porque también existe con X, ¿sabes? ¿Chimena? No, se puede sonar igual. Porque es el castellano viejo. Tú puedes ponerlo con X. La doña Jimena del Cid era con X. Porque no existía la J. ¡Pru, pru, 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 pru! Bueno, cantamos. Mira, mira, se está riendo. Se está riendo con el mono. Se ha reído. ¡Pru, pru, pru, pru! ¡Uuuh, Jimena! Se ha reído, qué triunfo. Bueno, esa va a salir flamenca, ¿no? Media, media. ¿Eh? Cuarto y mitad de flamenca. Vamos a recuar el hermano. Pues nos vamos con Jimena, que es toda una marquesa. Muchas gracias. Pitití, pititesa. ¡Pru, pru! ¡Hasta luego! ¡Pru! 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 ¡Gracias!